hola de nuevo chicos otro día más en gran turismo sport esta vez os traigo la información de la última actualización la actualización 1.13 que ocupa un total de 2 gigas con 698 megas en mi caso he tratado más en instalarla que en descargarla ya que tengo una conexión de 400 megas de fibra seguramente si tenéis menos pues normalmente tarda más en descargarse que en instalarse pero en mi caso ha sido otra vez aquí tenéis unas imágenes este coche no es de esta actualización este coche ya estaba han actualizado varias cosas han añadido varias varias competiciones nuevas en campaña tanto en campaña en la liga gt como en la experiencia de circuitos en experiencia de circuitos nos han añadido el el circuito de monza aquí en experiencia de circuitos circuito de monza yo ahora mismo estoy empezando con la experiencia de circuitos tengo varios vídeos grabados donde vais a poder ver mi evolución como consigo estos estos circuitos digamos está esta trofea en oro vale igual que estoy subiendo vídeos del reto de misión y de escuela de conducción todo en oro para que podáis ver o tomar un poquito referencias de donde freno como cojo las curvas como paso cada una de las pruebas y así que tengáis un poco más fácil un poquito entre comillas un tutorial de cómo de cómo sacar la los oro en todas las pruebas como digo bueno seguimos con la actualización en la experiencia de circuitos no han añadido el circuito de monza como digo en la liga gt que nos han añadido unas nuevas pruebas para hacer un poco que hacen un poco referencia a los nuevos coches entre ellos uno de fórmula 1 que han añadido de gran turismo también nos han añadido nuevos escenarios en la zona de fotografía entre ellos este de nieve con varias fotos de de nieve para que podáis poner los coches aquí y hacer una foto a vuestros coches aquí con escenarios nevados y también nos han añadido unos escenarios en la central de la marca Volkswagen pero eso aquí no lo podéis encontrar lo vais a poder encontrar lo que es en la central de marca nos metemos en central de marcas para ver los nuevos coches los nuevos vehículos que han añadido bueno también deciros que han añadido otro otro circuito también nuevo después lo veremos empezamos por eeuu por américa aquí hay coches nuevos empezamos por forma muy por orden y vamos a ver este es el nuevo ford que han añadido es un a ver si lo tengo aquí solamente hay este ford nuevo un ford mustang el mach 1 del 1971 un coche de verdad un muskler car que hay personalmente hay otros que me gustan más no es que me disguste este pero hay otros que me gustan me gustan más coche antiguo desde los años 70 eso sí 307 caballos coche americano siempre con con grandes motores nos va a costar 50.000 créditos es un n 300 y como digo pues 307 caballos un 5.700 de motor y bueno pues 1615 kilos vale aquí veis un poco las especificaciones en todos estos colores lo tenéis podéis cambiar verde verde oscuro podéis ponerlo en el color que más os guste y después bueno modificar en los coches los colores con vinilo y demás a vuestro a vuestro antojo primer coche nuevo mustang mach 1 del año 71 vamos a seguir porque lo que quiero este vídeo realmente es para enseñar todas las novedades no me voy a parar a hacer una review de cada de cada coche ni mucho menos que tenemos otro otro coche nuevo el dos aquí solamente en dos tenemos uno el dos chilenger rt del año 70 este por ejemplo es un muskler car que me gusta bastante más que el que el mach 1 que hemos visto antes aquí también un montón de colores para poder elegir un montón de colores este este coche es un en este a ver si soy capaz de de verlo eso en este caso es un n 400 con 431 caballos un 6.900 de motor lo americano siempre puro grande donde no ande aquí hay motor para cilindrada a tope y bueno pues 80.000 créditos nos va a costar como he dicho un n 400 y 1.724 kilos de peso en eeuu en américa ya no tenemos ningún coche más aquí ya llevamos dos coches vamos a ver el tercero lo vamos a europa europa aquí en el reino unido no tenemos nada nuevo empezamos por alemania volkswagen nuevo sabes que han añadido en este caso bueno en este caso como veo o había comentado de coches no hay nada nuevo lo que hay nuevo es lo que había comentado de la de las nuevas localizaciones para fotografía en este caso de la central de la marca de la propia marca la fábrica y central de la propia de la propia marca volkswagen y tenéis la fabricación del que parece ser el gol 7 el l gol y no sé por las luces delantera de led abajo en el paragolpes y bueno por las llantas que salió atrás son feísimas aquí otra parte de la fábrica y con los trenes de rodaje trasero parece y bueno pues la central de la marca estos son vamos a enviar fotos todos los coches de los coches eléctricos de los golpes y bueno aquí la nueva evan creo que quiera como se llamaba bueno aquí para echar fotos de tener una conchernado vamos a ver que encontró vaya el tercer coche nuevo que han añadido audi vamos a ver que algo de nuevo tenemos si aquí tenemos el audi r8 mil con el 4200 fsi es del 2007 el primer r8 que salió al mercado nos va a costar 166 mil 700 créditos quizá tiene algo de relación los créditos que cuesta con el precio real del coche lo digo más que nada porque el 166 mil 700 más o menos en euros o dólares pues quizá si esté ahí aproximado y bueno pues en el 400 420 caballos motor 4200 y un peso de mil 560 kilos como sabéis todos los audi los r8 tracción 4 excepto una versión que acaba de salir nueva del r8 del 2017 o no me acuerdo exactamente cuando salió me parece que podemos verlo aquí 2015 como digo una nueva versión que ha salido ediciones limitadas con tracción trasera y bueno vamos a seguir con el cuarto coche vamos a ver si encontramos el cuarto coche en alpine que me suena que en alpine hay dos coches nuevos porque antes había efectivamente antes estaba el alpine vgt de 2017 y ahora nos han añadido por un lado el a 110 1600 s del año 72 el primero alpine con motor de 140 caballos 1.565 de cilindrada y un peso de 715 kilos yo sí tenía los coches antiguos que son poquísimos 715 kilos y bueno pues está chulo este coche me gusta este coche realmente en la saga el gran turismo ya lo podríamos encontrar vale 100.000 créditos un n 100 y después tenemos el nuevo alpine a 110 premier edición del 2017 esta es la reedición de ese alpine que hemos visto antes del 1600 s este es un n 300 vale 70.000 créditos 252 caballos 1.800 de cilindrada y un peso de 1.103 kilos realmente este coche está muy chulo la verdad 252 caballos tampoco que sea ninguna maravilla pero siempre para que pesa que pesa poco quizá lo veo excesivamente este coche en la realidad cuando me enteré del precio que más o menos a lo mejor va rondando esos 70.000 euros o cosas así no no me acuerdo pero sí sí recuerdo que cuando ve el precio ya os digo que no recuerdo el precio si recuerdo que me pareció quizá excesivo también es verdad que me he probado el coche lo mismo en una máquina pero realmente 252 caballos pues lo veo quizá excesivo de precio es un poco un capricho bueno como todos los coches deportivos un capricho pero bueno es opinión personal claro dos americanos el audi 3 y los dos alpine ya tenemos 5 tenemos un nuevo lamborghini me encanta lamborghini es la marca de deportivos que más me gusta en este caso han añadido el nuevo bueno de nuevo el aventador el ps704 del 2011 este coche ahora lo podríamos encontrar en gran turismo 6 este coche está muy chulo aunque a mí personalmente llamarme loco pero el que más me gusta es este el huracán este normal por ejemplo o el huracán este que sale aquí en gran turismo el grupo 4 o el huracán performante que es coche de calle y la verdad es que me encanta este coche me gusta quizá porque es más chiquitito me gusta mucho el sonido que tiene su motor naturalmente aspirado no es un motor turbo en el caso de del huracán o sea perdón del aventador tampoco es un motor turbo pero realmente no se me gusta me gusta que sea un poquito más más pequeño lo veo más juguetón más más chulo no sé yo digo que todo esto por opiniones personales ahora que a mí me gustaba antes mucho el gallardo que aquí tenemos la trasera en esta foto del gallardo me gustaba mucho el gallardo y ahora pues me gusta mucho el huracán nos vamos aquí a de tomaso ya como seis coches con este de tomaso ya vamos a hacer el séptimo coche primer coche de tomaso que hay en gran turismo en gran turismo sport el de tomaso pantera de 1971 330 caballos 5.700 de cilindrada 1.420 kilos y como digo bueno en el 300 y nos va a costar 200.000 créditos poco tengo que decir de este coche tampoco lo he probado en el turismo no es un coche que me llame la atención y nos vamos ya a la zona de corea y japón pues vamos a tener 7 8 9 y 10 coches nuevos nos vamos a toyota primero aquí vamos a ver lo que nos han metido nuevo bueno pues nos han metido el MR2 la verdad es que aquí hay dos coches ya vamos vamos a ver 11 coches en total como digo el MR2 es el primer coche que encontramos del año el gts del año 97 con este coche tengo muy buenos recuerdos en gran turismo los primeros gran turismo nos va a costar 27.100 créditos un motor de 247 caballos 2000 de cilindrada 1.998 son 2000 de cilindrada 1.270 kilos y la verdad es que como digo con este coche he hecho muchísimas carreras en los anteriores gran turismo y tengo bastante buenos recuerdos de él y vamos a ver que me he salido y bueno con este también yo creo que era no me acuerdo exactamente en qué gran turismo sin gran turismo 4 en gran turismo 3 era de los primeros coches que me que me compré y también tengo muy buenos recuerdos con este toyota supra 3000 gt turbo del año 88 un coche muy chulo me acuerdo que era muy divertido de conducir bueno estamos hablando de juegos no lo he conducido en persona y mucho menos 270 caballos un 2.954 va a ser un 3000 que es lo que pone un 3000 gt 3000 de cilindrada 1.530 kilos de peso tracción trasera mucho ya os digo bastante chulo y vamos ya a por subaru el subaru creo que aquí hay también otros dos coches ya no vamos a ir a 12 coches si es que en gran turismo no hay en la marca gran turismo digamos no hay dos pero no vamos a ir a 12 coches en este encontramos por un lado el vrx sti de la versión isla de man es un coche de vuelta rápida digamos no sé exactamente como lo traducirán time attack car y nos va a costar un coche totalmente de competición como veis 300.000 créditos grupo x 587 caballos si es una bestia 2000 de 2000 con 587 caballos ahí han estrujado muy bien el motor 1400 perdón 1140 kilos y tracción a las cuatro ruedas se tiene que ir muy muy bien vamos a seleccionarlo para que se nos quite el tic de nuevo y nos vamos con el falken y este es totalmente por lo que veas un coche de drift en toda regla no bueno desde el 2017 madre mía 1052 caballos con un 7800 de motor y 1433 kilos tracción trasera también esto sí es verdad que es pero una bestia una bestia está muy chula y tenéis el filtro por fuera lo veo totalmente maravilla los escapes en el capó prácticamente no va a tener tramo de escape ninguno esto en la vida real tiene que sonar te tiene que dejar sueldo totalmente y ahora que está muy chulo muy mucho me gusta mucho este coche vale pues como digo 400 mil euros el grupo de equis 1052 caballos una bestia esto tiene que andar una cosa mala y bueno pues creo que nos queda el de gran turismo el coche de gran turismo nos queda que ver el coche de gran turismo de la marca gran turismo que solamente hay uno un fórmula digamos que es un fórmula 1 bueno fórmula 1500 más bien mil caballos también 540 kilos este aún tiene que ir mucho mejor un millón de crédito grupo aquí mucho de este precisamente han hecho en el modo carrera digamos han hecho una competición específica de este coche y bueno pues mucho tipo fórmula 1 muy chulo y bueno pues lo tenéis por nurbur y vamos a ver un poco a ver si encuentro el circuito para enseñaros cuál es el circuito nuevo de esta actualización para decir el nombre del circuito en modo campaña que se han añadido las rentos GT LIA, LIA principiantes va de Raya Estrella, campeonato de coche de ensueño la F1500, han añadido la Ronda 6.7 de la Copa Sandale, de la Copa Clubman la Sale, la Ronda 4.5 de la Premium Sport Lounge de la Ronda 2 la Copa Porsche, el circuito de Monza que se ha añadido en experiencia de circuitos, los coches nuevos creo que he comentado y de circuitos se han añadido cuatro siguientes trazados es decir, no se ha añadido un circuito nuevo lo que se han añadido son nuevos trazados del circuito Blue Mon Bay en la zona interna, zona interna A2 zona interna B y zona interna B2 y bueno pues aquí en editor de diseño según nos pone, es habilitar un vehículo con un diseño existente, con un coche de competición el diseño existente ya no se eliminará hasta que empiece a editar la pintura los vinilos o los artículos de carrera vale, descubrí me han sido bueno, me quitan ahí también todo lo que lo que han añadido en el modo Sport, la clasificación de deportividad y los algoritmos para jugar para juzgar las penalizaciones se han mejorado en una colisión entre dos coches se añadirá una penalización a la clasificación de piloto y una penalización de tiempo que variará en función de la situación si un piloto sigue conduciendo sin cumplir la penalización de tiempo se añadirán más penalizaciones de tiempo la penalización adicional la penalización adicional variará en función de la clasificación de piloto esto es que si yo me veo un golpe y me ponen 5 segundos de penalización pues cuando termina la carrera si no he cumplido esos 5 segundos de penalización anteriormente lo que hacían era en la clasificación añadirte 5 segundos más ahora no te van a añadir 5 segundos más te van a añadir 5 y más todavía por no haber cumplido hacer esa penalización te dice ahora un piloto puede acabar descalificado de una carrera si el número de colisiones o atajos que acumula es demasiado alto esto me parece muy bien porque he tenido un montón de carreras que la verdad es que al final termina muy cabreado porque la gente va haciendo el tonto básicamente en vez de ir a conducir y pasárnoslo bien los coches que estén una vuelta por detrás aparecerán como fantasmas y no podrán ser objetivos de colisiones solo disponibles en el modo Sport esto también me parece bien porque había veces que la gente que se quedaba atrás que era de los últimos pues se dedicaba a dar un poquito por saco a los que le doblábamos digamos ahora es posible enviar informes de conducta por el mal comportamiento de otros usuarios bueno esto en parte me parece bien por una parte pero siempre y cuando esto se contrasten después con información real porque si no es capaz de haber alguna gente que diga va pues voy a reportar a este no es que por joder no sé no sé cómo lo harán pero no creo que solamente reportando a una persona ya te cojan y te banen o algo así módulos de simulación de física el control de frenado activo el sistema de atracción de las cuotas ruedas el Mitsubishi Lancer Evoluted se ha ajustado y notificaciones, otras mejoras y ajustes bueno un poco la actualización y bueno pues esto realmente es toda la actualización ya lo que falta de vídeo pues no sé si añadiré ya a este mismo vídeo añadiré, ahora voy a quizá pruebe un poco el fórmula 1500S a ver si hay alguna prueba en la que jugar no sé si lo dejaré junto con este con este vídeo o quizá suba otro vídeo diferente porque este ya se está alargando de más y bueno como siempre si os gusta el vídeo dadle un buen like, suscribiros al canal compartidme el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo hasta otra